El dolor de muchas personas, que perdieron sus casas, sus familiares, hay mucho dolor, y claro, en mi corazón, en esos momentos, fue duro para mí, porque beber muchos gritos, muchas ambulancias, fue algo duro para uno, que muchas personas se quedaron sin vivienda, perdieron sus seres queridos. Nuestras familias, gracias a Dios, estamos bien. Ahora estamos en el albergue, viviendo con mi familia y protegiendo nuestras vidas, por el mismo deslave que hubo en el Cambrai. ¡Gracias por ver el video! En este programa, Navidad para Todos, en donde vamos a conocer y a estar un poquito más cerquita de algunas personas, de tantas que fueron afectadas con la tragedia del Cambrai, quiero también dar un reconocimiento a tantas personas que voluntariamente han estado, fueron en algún momento, dedicaron parte de su tiempo, de su vida, a ayudar, literalmente, en lo que podían, en lo que tenían, lo que les nacía de su corazón. Y tengo hoy aquí a dos de esas muchas personas que se sumaron y que se han sumado desde esos días de la tragedia. Les quiero presentar a Marce Portabella. Bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Tuti? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también a un buen amigo de la casa, Jayce Pérez. Bienvenido, mi Jayce. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios y Dios te bendiga. A ti también. Gracias. Chicos, gracias por lo que han hecho. La historia de cada uno es distinto, de cómo deciden involucrarse con las personas que sufrieron esa tragedia en el Cambrai. Y Marce, voy a empezar contigo. Tú eres coach. ¿Y qué fue lo que pasó cuando vieron lo que sucedía en el Cambrai? Cuéntanos un poco. Pues creo que, como a todos los guatemaltecos, nos nace la necesidad de ir a ayudar. Y se hace un grupo entre psicólogos y coaches para poder ir a ayudar y dar acompañamiento a las familiares. La idea era ir a los albergues. Fuimos el cuarto día, fuimos el domingo en lo que se organizaba el grupo. Y cuando llegamos el domingo, no pudimos entrar a los albergues. Estaban todos muy bien cuidados. Y nos piden favor que nos vayamos a la morgue. Entonces, un grupo de nosotros nos fuimos a la morgue a acompañar a las personas familiares que estaban esperando noticias de sus seres queridos. Claro. ¿Verdad? Entonces, así empieza mi labor. Digamos que un lugar muy doloroso, porque es donde se encuentran cara a cara con la muerte de sus seres queridos. Así es. Ese día, te puedo decir que había muchísima tristeza, había mucho desconsuelo. La gente no estaba todavía... Decían, dicen que estoy en estado de shock. No entendían lo que estaba pasando. Todavía había gente muy esperanzada a encontrar familiares con vida. Y sobre todo, había gente que venía del interior, que habían oído la noticia y venían a encontrar que ya no había nadie de su familia, de los que vivían en el Cambrai. Entonces, nuestra tarea era platicar con ellos, poder hacer que ellos se sintieran acompañados y escuchados, porque al final las personas eso es lo que necesitan. Y otro grupo ya hacía el acompañamiento dentro de la morgue para el proceso de reconocimiento y los trámites que había que hacerse. Jaycee, en tu caso, ¿qué fue lo que...? Bueno, tú eres una persona también muy generosa y ya te hemos conocido varios proyectos. Tienes un proyecto donde apadrinas niños para sus útiles escuelas, zapatos y haces muchas cosas. ¿Qué pasó en el Cambrai que te tocó el corazón, Jaycee? Yo ese día tenía una sesión de fotografías y me puse a pensar, no estoy para esto. Decidí que dejar lo que estaba haciendo y me fui al Cambrai. En sí, yo fui allá abajo, yo fui hasta allá abajo, dejé mi carro parqueado en una plaza. Puse todas las cosas que tenía en mi mochila, aguas, sodas, dulces y todo eso, y me fui allá abajo. Y una persona me preguntó, ¿qué estabas haciendo aquí? Yo solo le dije, yo solo quiero ayudar y vengo a dar esperanza. Me quedé ahí un rato y a uno de mis amigos me dice, aquí ya no hay mucho que hacer porque a toda la mano de obra ya vinieron muchos voluntarios, tenemos demasiado, lo que podrías hacer es irte a Santa Catarina a los albergues. Entonces, está bien, me fui a mi carro, me puse un poquito a llorar porque miraba el dolor de las personas y las cosas que había visto. Entonces, pusimos a analizar como rotarios, ¿qué te podíamos hacer? Empezamos a donar dinero, para comprar cajas. Ya el día domingo con mi amiga Catherine Chomaly nos fuimos al albergue, fuimos a agargar bolsas, hacer de todo, pero queríamos hacer más. Como a las 3 de la tarde nos dieron un receso, nos fuimos al albergue y nos dijeron que no podíamos entrar. Yo me acuerdo que hablé con una señora que se llamaba Adriánaga. Le digo, mire, nosotros solo queremos ayudar, nosotros, lo que usted me diga, Cathy y nosotros lo vamos a hacer. Y no sé qué era, no sé cómo fue que se lo dije y me dijo, pasen adelante. Y cuando estábamos adelante dijimos, aquí ya no nos sacan ninguno. Y gracias a Dios ahí hemos estado desde ya más de dos meses trabajando, siendo constante. Pero ahora tenemos un grupo de damas que están ahí, tenemos a Cathy, tenemos a Mariel, tenemos a Carolina, Tania y a Ana y a Pablo, mi persona que estamos ahí trabajando. Y es que cada uno de los albergues, porque son varios, obviamente han recibido ayuda y ha pasado algo, Marce, que se conectan con historias específicas. A ti también te pasó. Así es, a mí me tocó, como te decía, el domingo estaba yo con los familiares y de repente había necesidad de tomar datos para cuando ya pasaban a reconocer a sus familiares, había que tomar datos generales. Y me pide en favor que empiece, y estoy yo con doña Sonia, que estuvo aquí contigo, fue, era la primera, su hija, fue la primera persona de su familia que encontraron y yo estaba con ella. Y fueron los primeros casos donde lastimosamente el cuerpo no venía entero. Entonces había, me dicen, tú te tenés que quedar con ella. Y ya no pude desconectarme, doña Sonia, porque entonces obviamente cuenta, me cuenta su historia, es sumamente triste, estaba con su yerno, el esposo de su hija. Entonces, como tú dices, se queda uno conectado y al pendiente. La idea era ir un día y después tal vez regresar a los otros días, o sea, pero dejar pasar, ya no pude, porque me sentí como comprometida. Yo no podía estar en mi casa o haciendo lo que me tocaba hacer y pensando que a estas personas les faltaban 15, 16 gentes. Entonces me quedo con el pendiente y mejor regreso y cada día va regresando y dentro de la sala espera, voy a decirlo así, del amor y afuera, pues se va encontrando uno, las mismas personas de hacía dos días y le dicen, ya encontré a mi nieto, ya encontré a mi papá, ya encontré gente que venía de fuera. Y entonces, pues se va quedando uno con el pendiente y cómo van con los trámites y que si se los llevan, porque uno al final tampoco sabe qué le toca hacer, ¿verdad? Nunca, gracias a Dios, no hemos pasado por, pues yo no he pasado por una experiencia similar, pero los va ayudando porque si de verdad es tal el desconsuelo y la desorientación que uno va ayudando, entonces hasta no saber de que pues ya se los llevaron a enterrar a Jutiapa o que ya los enterraron, que ya los pudieron velar, ya se va como que, así como que se va poniendo uno, se le va tranquilizando el corazón, se va poniendo uno un poco más tranquilo y sí, o sea, sí un contacto con ciertas personas, porque creo que lo peor está por venir, ¿verdad? Están, vienen las fiestas y vienen a iniciar una vida nueva, ellos ahorita todavía en otro lugar, ahorita están todavía pues en los albergues y están siendo acompañados y hay que pensar pues qué va a pasar con ellos más adelante. Porque en algún momento tienen también ellos que seguir caminando. Así es. Con su dolor y con las carencias con las que se quedan, sin embargo, tú decías algo muy lindo, Jaycee, que tú dijiste yo vengo a dar esperanza y es lo que has dado, yo he visto en tus redes sociales, ahí estás cada fin de semana porque casi que controlado te tengo, no mentira, pero lo he visto, que llevas helados, que llevas no sé qué y yo sé que tu corazón está muy con los niños y con los jóvenes y son los que se te pegan además, ¿cierto? ¿Qué has visto de ellos? ¿Cómo están ellos? Mira, me acuerdo cuando nosotros entramos al primer día al albergue, que fue un domingo, todas las personas estaban en su propio mundo y nosotros nos pusimos a la mente, si queremos donarnos la confianza de ellos, tenemos que ser constantes y demostrarle a ellos que nosotros estamos aquí de paso, entonces nos pusimos a limpiar, a barrer, tantas cosas que hemos hecho, dimos una semana, ya la segunda semana ya los niños empezaron a salir de donde estaban, a tener más confianza, yo en mi caso me he encariñado mucho con Lester, un niño adorable, ahorita celebré mi cumpleaños y lo fuimos a celebrar ahí en el Cambray con más de 300 personas, los tres albergues unimos, pero te voy a decir algo, esos niños, como les decía yo a ellos, hace un par de semanas nosotros vamos a ir a subir el volcán de Tacaná, porque les vamos a traer útiles a todos ustedes, ¿y cómo se ve usted volcanes? Entonces les empezamos, les empiezo a enseñar a ellos cómo lo hago, les enseñamos las fotografías y dicen ellos, si usted puede, también nosotros podemos, ¿cree? Claro que sí, les digo, porque ustedes son el presente y el futuro de nuestro país y de lo que les acaba de suceder a ustedes, yo les prometo que ustedes se van a levantar y van a salir adelante, porque no se trata, yo siempre he dicho, no importa cuántas veces caigas, pero tienes que levantarte, obviamente lo que a ellos les pasó a los niños, asumo que deben tener algún trauma, pero con nuestros hechos, con nuestro amor y guiarlos y comprenderlos, hemos cambiado mentes y hemos cambiado la manera de que tal vez ellos se ven ahí como un lugar encerrado, sino estamos ahí para servirles. Claro, a mí me impresionó mucho en el programa justamente donde tuvimos a Doña Sonia y a otros varios, como a pesar de sí, por supuesto un dolor muy grande que ellos cargaban, están viendo hacia el futuro también. Yo me quedé con la boca abierta, porque digo muchas veces nosotros por algo tan pequeñito nos quedamos trabados una semana, años a veces y no salimos del trauma, el dolor, el rencor sobre todas las cosas, el pleito hasta con Dios mismo y estas personas dicen, sí, lo perdí, pero yo sigo con vida y a mí me impresiona y qué lección más grande de esperanza, de optimismo a pesar de las circunstancias, Marce. Sí, yo te puedo decir que algo que me impresionó desde el día uno es la fe que tienen estas personas, o sea, ellos muy tristes y muy desconsolados, pero nunca, yo por lo menos en mi experiencia no he oído yo que estén renegando o que estén peleando, al contrario, decían, yo me quedé a dos casas, le doy a dos casas del derrumbe, iba caminando y gracias a Dios estoy viva, 15 personas de su familia fallecieron y ella da gracias porque ella está viva, porque dos hijos están vivos. Un señor que estaba en un albergue me decía, a mí no me pasó nada, perdí mi casa, pero mis hijos, estamos los cuatro juntos, pero será que puede buscar a Miguel Ángel, que dicen que él perdió todo y no lo encuentra. La unión de estas personas es impresionante, o sea, antes, pues yo no tengo nada, pero fíjense que aquel está peor, entonces hay que buscarlo, ayúdeme a buscarlo, mire, es que dice que él perdió su DP y yo lo voy a ir, es impresionante, o sea, esta gente de veras tiene un corazón enorme y tienen una fe muy grande, muy, muy grande y sí, tienen muchas ganas de salir adelante, la verdad que sí lo tienen y lo van a hacer, estoy segura que lo van a hacer. Yo creo que ha sido un dolor muy grande para Guatemala, pero creo que de este mismo dolor de estas personas que creemos que son, no es que creamos que son las más afectadas, pero que creemos que son quienes más les cuesta ahorita, son quienes más lecciones nos están dando de vida a todos nosotros. Y en esta época por eso queríamos dedicar este programa a algunas de estas personas, bueno, va a todas en general, pero aquí no nos caben todos lamentablemente, así que al volver de la pausa conoceremos otras historias más de algunas personas, algunos adultos mayores también, sobre todo ellos que posiblemente perdieron mucho, mucho de sus seres queridos, de los cuerpos de sus seres queridos, porque estoy segura que su recuerdo, que el amor, que el cariño y que las buenas cosas siempre se llevan en el corazón. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, Jace y Marcy por el trabajo lindísimo que han hecho los dos con estas personas. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Salimos a ver, pues cuando fuimos a ver, se derrumbó una peña, y de los que quedaron enterrados ahí, gracias a Dios que estamos bien, y aquí nos tienen a todos los que provivitman, los revivientes. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!